muy buenas a todos gente sean bienvenidos yo soy Adolsama y pues les traigo los spoilers del capítulo número 87 de Dragon Ball Super del manga y esto se va a poner bueno perdonen si el vídeo salió tarde pero no es mi culpa bueno si es en parte mi culpa pero yo solo saco videos lunes y viernes y perdón por que estaba inactivo a los que me ven pues creo que nadie pero comencemos pues esos spoilers que son algo interesantes me contaron verdad pero no me quiero adelantar porque solo escuché unos rumores pero tampoco me quiero adelantar después de que granola le haya lanzado el ataque a gas pues quedó mucho pija por así decirlo está todo anciano etcétera etcétera ya que habla con Goku no sé no lo tiquitaca pero a pesar de eso sigue fuerte y pues la verdad rincón a nuestros dos protas por así decirlo y aunque están en su estado de dioses por así decirlo también se los está cogiendo muy duro va continuamos y la pelea pim pam pum plan y pues creo que a pesar de que gas está pues en la pija pues sigue peleando más que todas y pues lo que todos estábamos estábamos esperando el papu freezer que hace su aparición en este arco por así decirlo que ya finalizó pues creo que este es el último capítulo de este arco y pues como nada no sabemos lo atraviesa pero bueno la verdad no sé si freezer está roto por así decirlo porque gas ya estaba en la mierda y pues creo que un golpe de eso lo iba a hacer mal pero no sé si freezer esté tan roto por así decirlo la verdad pero eso lo veremos con su tiempo verdad pero sí es genial que muestren esto de la calavera de gas en dragon ball imagínense pero sí creo que es un poco más poderoso que la transformación de de goku y vegeta verdad pero no sé amigo mamá como atravesó esa calavera ya estaba hecho en la mierda y no sé puede ser que freezer no esté tan roto como pensemos y pues la verdad él con sus huevos por así decirlo intentó atacar a freezer y freezer aquí pues intimidándolo por así decirlo y amenazándolo y pues nada valió el puto él por tener huevos de atacarlo por así decirlo que algo que nunca se debe hacer contra freezer vigueta habla bla 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 creo que aquí dicen que freezer estuvo entrenando una dimensión y pues no creo que sea guionazo por así decirlo creo que ahora él es el mortal más fuerte y pues la verdad no sé pero freezer es el mortal más fuerte por el momento ya que estuvo entrenando creo que en una habitación del tiempo por lo que se romare y se volvió más fuerte luego del deseo y lo cual tiene sentido verdad y como está en otra dimensión no cuenta y pues freezer bla 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 aquí tenemos y aquí tenemos la chingada transformación que todos queremos y que nos sorprende a todos creo que va a ser black freezer la verdad no he visto bien los coloreos pero si está got detrás de transformación y se va y los ataca en sus estados de dioses por así decirlo y se los cogió literalmente y pues monaito se levanta bla 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 creo que freezer aquí ya se fue si literalmente freezer aquí ya se fue darle unos dos picasos espero una pelea en este arco pero obviamente ya tenía que finalizar y creo que esto sigue después de la película de broly por así decirlo así que falta esperar lo de broly no lo de la película de super que está pasando en este momento así que no creo verdad sobre los android la nueva transformación de gohan pasa después de este arco y luego después de este arco viene el otro arco creo que va a tratar de freezer la verdad no sé verdad y pues aquí monaito le entrega al razador de bardo vamos a tener mucho de bardo luego de esto creo yo verdad y no sé qué carajo están hablando bla 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 se van bla 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 y pues nada freezer aquí buscando los hermanos de él y ellas ofreciéndoles trabajo creo yo y freezer se va a la pija pues nada gente estos son los spoilers del 87 si no me hubieran spoileado spoileado estos spoilers creo que hubiera más emoción pero nada gente es lo que tenemos no voy a traer un capítulo de estos de dragon ball la verdad no lo voy a leer porque toma tiempo y pues no creo que se me haga tendencia también pero qué se puede hacer gente y pues la verdad sígueme porque vamos a traer un buen manga les aviso la verdad les aviso que vamos a traer un buen manga y va a ser uno de los got a un tipo shumatsu no valquiria verdad no es el shumatsu de mujeres pero el de shumatsu de mujeres estoy pensando traerlo a este canal a pesar de que mi edición es muy chapija pero lo voy a traer y pues nada gente esto fueron los spoilers del 87 capítulo de dragon ball super algo tarde pero los traje y pues nada gente me despido de ustedes chau chau